Música 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No griten porque se encuentran los jalados! ¡Vamos! ¡No griten porque se encuentran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No le vayas a grabar! ¡Oye, Rodríguez! ¡No nos listos! ¡No nos listos! ¡No nos listos! ¡Eres un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la noche, seesaderamente! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!